Escuchen las declaraciones de hace unos días del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así, con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque cuando se los necesita políticamente, si les has ayudado, ahí están. Y esa ya no es una cuestión ni personal, ni de justicia social para el presidente de México. Es una cuestión de estrategia política. Dar ayudas a los pobres para clientelizar a los pobres, para comprarles el voto. Pero claro, los pobres te venderán su voto a cambio de ayudas a los pobres, si siguen siendo pobres. Un pobre que deja de ser pobre ya no necesita ayudas para pobres y, por tanto, ya no te vende su voto a cambio de esas ayudas. De modo que la única conclusión posible de estas palabras de Andrés Manuel López Obrador es que al presidente de México le interesa que haya pobres y que esos pobres sigan siendo pobres, pero eso sí, dándoles ayudas públicas desde el gobierno para que esas bolsas de pobres lo voten a él o a los suyos.